Es tan lindo ver el sol nacer, iluminando toda oscuridad Es tan lindo ver la lluvia descender, estoy lloviendo toda la creación Es tan lindo la gente adorando, sonriendo y cantando con toda alegría Es tan lindo será el día que viene, cuando la iglesia vestida de blanco Subir cantando a Jerusalén Es tan lindo oír al mensaje que habla la gente y al corazón Es tan lindo oír al hermano cantar un himno con toda inspiración Es tan lindo ver a un niño emocionado derramando sus lágrimas en oración Es tan lindo el día que viene, cuando la iglesia vestida de blanco Subir cantando a Jerusalén Es tan lindo ver el río correr y las grandes solas allí en el mar Es tan lindo ver la noche llegar, las estrellas iluminando todo el infinito Y con ellos todo es muy bonito, es maravilloso, pero no me convence Por lo que no me convence Más lindo ver la noche que viene, cuando la iglesia vestida de blanco Subir cantando a Jerusalén Más lindo será el día que viene Cuando la iglesia vestida de blanco Subir cantando a Jerusalén Subir cantando a Jerusalén